El domingo, los argentinos irán a las urnas para elegir, entre los precandidatos, a quienes competirán en las elecciones generales de octubre. Tenemos 556.849 electores habilitados para emitir su sufragio el día domingo. Si uno comparase el padrón con el de junio de las elecciones del tribunal provincial, vería una diferencia de alrededor de unos 10.000 electores. Tenemos unas 255 escuelas habilitadas en toda la provincia para las 1.823 mesas que van a estar funcionando el día domingo. Ahora, ¿qué pasa si no vota? Aquellos votantes que sin motivo decidan no emitir el sufragio aparecerán en el registro de infractores y deberán pagar la multa correspondiente. ¿En qué casos se justifica la ausencia? Quienes se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde voten deben realizar una exposición en la policía. Otro de los casos contemplados es cuando el votante se ausenta por problemas de salud. ¿Cuál es el valor de la multa? El registro de infractores está disponible en la página web www.infractores.padron.gov.ar. Para la consulta, solo es necesario completar el formulario con el número de DNI, el género y el distrito electoral. Pago de multa. Una vez que el elector constate que figura en el registro de infractores, podrá abonar la multa en cualquier sucursal del Banco de la Nación y en otras entidades habilitadas.